Vale, se ve Se ve, se ve, se ve, se oye Creo que sí Espera, vamos con las vacas Para el ruido, porque sí, ¿no? Sí, se oye Lo que no se ve es mi cámara Hola Vale ¿Qué toca? Cubos, ¿qué vamos a hacer? Subir el volumen porque lo tengo muy bajo Ya está Entonces, quiero hacer Un par de granjas que me van a hacer Falta para mil historias Dejadme cerrar el Twitter, que lo tengo aquí abierto Y no debería Ya Hostia Qué da lío Que se roda el Twitch ¿Ya está? ¿What? Porque se ve Ah, no, va, ok, va, ok Flipada, en fin A ver Primero de que nada Mirad la de levels que tengo, ¿vale? Aquí debajo ¿Se ve el ratón? Sí Vale Tengo un montón de levels ¿Qué vamos a hacer? Pues... No sé si termino de ponerme protección Yo creo que estaría interesante Que no sé si hay protección 5 Creo que no Pero bueno Ponemos respiración también Y un par de cosas que quería poner Ah, reparación al hacha Que como veis tengo todo reparado Porque he estado reparándolo con los niveles Y el hacha no tiene reparación Con aventuras retornos Tío, tengo que... ¿Sabes lo que tengo que hacer un día? Un día que haga streaming de Minecraft Meter el... El mapa para verlo Porque no me acuerdo cómo estaba Vale Entonces vamos a ponerle Al... Al casco Respiración Que creo que puedo Uy Unos cohetes no los voy a poner Respiración Vale Casco pepino Y me faltaría Dios Me ha consumido 10 putos levels La puta madre Yo me di cuenta Bueno, tenemos un casco decente Con el pollón en la cima Y el conazo por ahí En el aire Más que en la cima Sí, correcto A ver Quiero hacerme Lo primero que nada Es una granja de pesca Porque necesitamos Naintax Que no tengo ni una puta Naintax Y hay que... Con eso se pillan Naintax Vale Entonces También lo que vamos a hacer Es encantarnos Pero es que se me han fumado Los niveles esto Muy mal Encantarnos un hacha Una de estas De pesca Que no tengo Así que va a haberse que hacer una Tengo palos No tengo palos Eso se soluciona Tal que así Vale Así que tenía palos Solo que no los veía Que ciego estoy Para hacemos caña Y este caña Ahora la encantamos Necesitamos Normalmente la peña Lo hace con una esta De oro Yo lo voy a hacer Con una de oro También Porque yo que sé Para no liarla Una mierda de estas El cubo de agua Un noteblock ¿Cómo se hacían los bloques De... Estos de mierda A ver Bloques De no... Uy De notas Minecraft Bloque musical Se llama Vale Ah, con esto Y uno de resto Facilísimo va a ser Vale, ok A ver Entonces cogemos Esto Vale Cogemos un stack Dejamos Eso así Y pillamos uno de resto Y ya está Necesitamos hacer El noteblock Ahí está Bloque musical Esto La placa de presión Creo que era así No ¿Cómo voy a ver? Ah, sí Vale Placa de presión Un de este El bloque de esto El bloque de esto de agua ¿Qué más, tío? Bloque de notas Clic derecho Crear un nuevo documento Qué gracioso, tío Es gracioso Porque es gracioso Vale Creo que necesitamos Una mierda de estas Que se hacía Ahí está Con cuatro Ya verás La granja de pesca Más absurda del mundo Porque Puedes romper minecraft De modos muy Muy random A ver Si encanto esto Me pone Irrompible 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 Si le pongo Irrompible Me va a salir Con algo cheto Nos arriesgamos Si no tengo más En verdad Irrompible Y atracción Vale Si le pongo Mending Nunca se va a romper Voy a probar A ver Si otra más Me da algo Tocho O sea Si haciendo una más Pone yo que sé Suerte marina O alguna mierda Vale Vale Mi mesa de crafteco De crafteco Calderón Hacemos Una más Atracción Tres Hombre Uy Espera Atracción Tres Con irrompible Es mejor Que atracción Dos No De aquí A Lima Pues nada Yo que sé Ay no Fuck Me equivoqué Espera Esto Aquí Aquí la mesa de crafteo Y eso así Vale Entonces Tengo el Esto Yo me acuerdo Que me lo había hecho Así que vamos a ponerlo Aquí Mismo Y vamos a desencantar Esta con atracción Dos Para recuperar Algo de levels Me quedo con esta Y habrá que ponerle Mending Supongo Lo que no tengo es Esmeraldas 12 Vale Hay que pillar He estado Ya veis Y mirad He ido a pillar arena Pero como si no hubiese Un mañanas Así que En fin A ver Esta caña De mierda Adiós Caña A ver La granja de pesca ¿Dónde coño la hago? Aquí ¿Aquí en medio? Es que en verdad Daría igual ¿Sabes? Vale Sería La hago aquí De momento Y a ver si la cambio o no Esto así O sea Hace falta un Ah claro Hace falta un Coño Hace falta un coño Buena Hace falta Un hopper Creo que eran Cinco Y uno de estos Y Un Hopper Correcto Vale Vamos a dormir Uy Fuck Tiré Se me va Vale Necesito un hopper Y un cofre En principio Necesito más cofres Pero vamos a poner Uno solo De momento La cosa es Esto así El cofre Aquí El hopper Apuntando al cofre Encima Esto El agua aquí Vale El bloque de notas Aquí Una Antrocha Esto Coño Esto Ahí Ok Y la placa de presión Ahí Ala ya está hecha Esto es la puta granja de pesca ¿Vale? En principio Nosotros nos ponemos aquí Con la A ver si salió bien ¿Sabes? Realmente es una granja de pesca De fecao Tú desactivas el ratón Lo dejas apretado Y debería de Ahí está Debería de pescar cosas Y van directamente Aquí Vale Puedes pescar Tanto Placas de Placas de presión Name tags Y mil historias ¿Vale? El rollo es dejarlo aquí A FK Un huevo de tiempo Y quitar la música Porque si no Te vuelves loquísimo Un par de peses Bueno, en fin Ya está hecha Ahora el tema sería Mejorar esta caña Con suerte marina Supongo Y alguna otra mierda Y X En fin ¿Qué más? Eh... Pop, 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 pop Tengo el pelo En la puta shit, loco Tengo unas ganas De que me crezca bien El fleco Es un asco Dejemos la caña Pues yo que sé En la shulker Eso no va aquí Esto va aquí Eso aquí Esto acá Esta mierda Por aquí Eso Esto así Eh... Esto para acá Esto aquí mismo Y me falta Ah, claro Esto Ok Vamos a pillar Todo esto Vamos a convertirlo En panel Ya no puedo hacer más Sí que puedo Sí que puedo Pero No puedo Vale Y ahora sí que no puedo Vale Vamos para allá A intercambiarle Esmerialdas Hola amigo Eras... A ver Los tengo Respiración Eh, cristal Tú A ver Compañero ¿Ya te has bloqueado? Desbloqueado Tranquilo que tengo más No te preocupes Tanto para ti como para tu colega Y tengo más allí que no lo he quemado Pero... ¿Ya? Vale Un array tío Para bajarle El... El intercambio Y me hago con un mogollón De esmeraldas En un momento O Lo del zombie Convertirlos en zombie Después de transformarlos Y tal Vale Tú ya no quieres más Ah, sí, sí que quieres Uh, me ha bajado El cambio Para guay Vale Vale No quieres más No tengo más aquí ¿Tú quieres otra? Sí Y ya no puedo más En principio Dos stacks Not bad Bueno, vamos a meter eso ahí Esto fuera Tú y tú fuera Un momento Se queda la experiencia ahí Tío, me da rabia Debería hacer algo aquí Para poder pillar la experiencia Que si dejo esto así Los enanos van a... Ah, ya sé lo que puedo meter aquí Espera Ya sé lo que puedo hacer Para pillar la experiencia Porque me ha dado un huevo ¿Sabes? Sería pillar Una mierda de estas Ok A ver si funciona Creo que sí Y podemos entrar a lo Metal Gear O sea, si yo pongo Eso ahí Esto aquí Y lo cierro O sea, quito esto Yo vengo aquí Y hago pop Pop, 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 pop Y ya Cogería toda la experiencia Saldría Lo vuelvo a cerrar Y ya está Vale, perfecto O simplemente rompo los bloques Cuando quiera Pero me da igual ¿Sabes? Está bien así Yo creo Así nadie les ataca Y yo puedo coger mi experiencia Tomo un bloque Vale Sesenta y pico esmeraldas ¿Por qué me voy? Soy idiota Compa Uy Compañero Tú eras el de reparación Dame un repara... What? Ah, claro Que no tengo libros Qué tonto soy Qué tonto soy Dame libros Ahí, compitrueno A ver Hermano Dame ahí Reparación Y necesitaría A ver, a ver si No Tú no me das más Vale Necesitaría Ah, eras tú El de reparación El que me daba protección 4 Vámonos Vamos a probar Si le puedo poner Más protección A las A las armaduras O solo protección 4 Entonces Esto tiene protección 4 Si lo pongo así Así Me da protección 4 O sea que No hay más de protección 4 Estupendo ¿Esto es protección? Sí Vale, en principio Está Este Casco está Perfecto ya Tenemos protección 4 Aquí Rompible Reparación Habría que ponerle Algo más aquí No sé que se le podrá poner La verdad Y esto Tiene protección Contra el fuego Que no se le cambia Claro Si le voy a poner Reparación dos veces ¿Tú crees que soy tonto? Amigo Vale Pues nada Vamos a sacar la caña Vamos a ponerle Mending ¿No puedo? Al revés Ahí está Reparación Atracción Y rompible Le faltaría suerte Le faltaría suerte Malina Suerte malina Vale Vamos a intentar Encantar algún librete A ver si hay suerte Y me sale suerte Marina O algo así Vamos a resetear Yo creo Aspecto ignio Propulsión acuática Eficiencia 1 Vale Perforación Protección Protección Vale Irrompible Irrompible Agilidad acuática Poder Tío Vaya mierda Loco Venga ya Por favor Fuego Fuego Esto es para el arco Bueno Haría ponerse el arco ¿Verdad? Vale Tío Venga ya Suerte Marina Aunque sea suerte Marina 1 Tío Eficiencia Poder Protección Contra Proyectiles Espérate Protección Contra Proyectiles Se lo puedo poner A la testa ¿Verdad? O no son Nada Si tiene protección Contra No What No puedo Porque no puedo Irrompible En cuanto tenga Una protección Un tipo de protección Ya se le puede poner Otra protección Vaya caca Creo que protección General O sea Protección normal Es Para todo Y las otras son Pues contra proyectiles Es más específico Y tal Fila arrasador Vale 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 Venga ya Vaya mierda Tío What Ah claro Que no lo No lo encanté Soy idiota Irrompible 3 Me da igual Protección Irrompible 1 Atracción 2 Irrompible 1 Power Vale Vamos llenos de basura Vamos a dejar eso Eso Y esto Eso aquí Vamos a tirar Todos estos libros Que me dan igual La verdad Uy He tirado Creo que he tirado Algo que no quería ¿Qué coño ¿Qué coño había aquí? Uy Dios ¿He hecho en falta algo? A ver El arco El hacha No lo tengo todo Creo que no he hecho en falta Nada Fue aquí Vale Vamos a volver A resetear libros A ver Si hay suerte Ah no Propulsión acuática Me he engañado A mí mismo Ah y también quiero Un maldito tridente Multidisparo Caída de pluma Golpeo Fortuna Protección Poder Protección Eficiencia Vaya mierda Ya no puedo encantar Ni a bajo nivel Pues nada A ver Tú Fuera 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 Vale Esto aquí Creo que ya está Vamos a dormir Y creo recordar Que teníamos el 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 mapa ¿No? Para ir al Templo Vamos a buscar el Templo Más que nada Por saber si hay Pavos de estos Que nos disparan ¿Sabes lo que os digo? No me sale Los de tridente Y vamos a ver si puedo cazar alguno A ver El mapa lo dejé Por aquí Mapa de exploración del bosque No De océano Vamos a ir a ese Esto en la mano La de estas Y vámonos Y después quiero hacer una granja De Aparte de esta Una granja de Caña de azúcar Más grande Porque la que tengo ahí No me vale A ver Espérate Porque no me estoy ubicando Un segundo F3 Estoy mirando al norte No Estoy mirando al norte Ahora O sea Que el norte es para allá Así que yo tengo que ir Hacia allá Hacia abajo A saco Pues vámonos Vámonos de viaje Hermanos Por aquí No sé si he estado Que bien carga Hasta con Optifine Joder Colegas Es que te puedes Reventar Contra algo Ya estamos bajando Vale Vale Para Ahora hay que ir para allá Si no Espera Espera Si Si Claro Aquí hay agua Debería de ser Hasta Hacia aquí Ojo Cuidado A ver si vemos Alguna ciudadela De estas Del De los Zombies Que nos paramos Rápidamente Estoy yendo bien ¿Verdad? Si o no Si estamos llegando Aquí hay arenita Voy a parar A pillar Toda esta arena Porque me viene Muy de puta madre Que quieres que os diga Y la pillo Y la pillo A saco Con la pala esta Así que GG Hostia Hostia no le puse Reparación A A la A la hacha Da igual Tampoco es Esta La puedo poner yo Luego Realmente es conseguir Un libro Comprarle un libro Al pavo aquel Y ponérselo Y como tengo niveles Infinitos por aquella Mierda Vale Creo que el templo Debería de estar Ya cerca O sea ya No lo veo Ah míralo ahí El templete Vale Ahí está el templo Del mar Marcito Entonces Hay bastante agua Pero no he visto Ningún pavo De tridente No he visto Eso Eh Puede que haya Ahora vamos Además tenemos Respiración en el casco Lo cual Nos va a ayudar Que hay un bloque Invisible aquí Nos va a ayudar A A poder explorar Eso Mejor Esos peces What Creo que no había visto Esos peces Nunca Tengo un cubo ¿Verdad? Voy a llevar Esos peces Pero vamos Clarísimo Que me lo voy a llevar Como se nota La afinidad acuática Y la respiración Tío No baja nada Baja súper lento Tío Qué guay Qué de puta madre A ver Basta ya De bloques De estos ¿Vale? Venga Voy a quitar esto De la mano Que me es incómodo Vamos a poner Esto aquí Vamos a llenar Así Perfecto Voy a pillar Un pescadete De esos Porque me son curiosos Creo que nunca Los había visto No me atacan Ni hacen nada Así que No sé Pes tropical Vale Pues para mí Decíamos Que yo había visto Por ahí Luz Tío Pida ese bloque Y este Vamos a meter El de este aquí ¿Dónde la vi La luz? Coño La vi Fuck Ahí debajo Vale Y el templo Está para allá Ahí está Vale Vamos a meternos aquí A ver si hay suerte Y veo un pavo Con tridente Y nos hacemos El tridente ¡Eh! Un barco Vamos a explorar El barco No creo que haya nada Pero Yoso Tiene que estar Vamos Tensísimo Ahora mismo ¿No? ¡Eh! Mapa del tesoro Vale Vale Yo decía ¿Por qué no? Uh Vale Papas Bueno En verdad Es que me dan igual Maldición Y maldición Calabazas Zanahorias Es que me da igual Todo esto La verdad No me lo llevo Porque es que Es random Vale No hay ni uno ¿En serio? Ahí viene uno Hola amigo ¿Vienes? Vamos a pelear Vente 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 para arriba ¿What? Este bloque Lo he quitado yo Ven colega Creo que Estos si no tienen tridente ¿Por qué no me ataca? ¿Por qué no me ataca? Qué raro Una esmeralda Carbón Esta mierda Y ¡Suerte marina! Uno Ole Eso lo puedo Lo puedo juntar con mi Con mi arco Con mi arco Con mi deste Y ya estaría Vale Vamos a meternos aquí Para respirar No hay ninguno más ¡Qué mierda! Vaya cagada ¡Eh! Otro pez raro No tengo para hacerme ¡Ah! Sois muy bonitos Quiero pillarme De todos estos ¿Eh? Quiero hacerme una piscina Súper guapa Mira que bonito Vale ¿Qué hacemos? Nos acercamos a la zona de Que me va a asustar Porque va a estar el bicho Por ahí ¿Habrán ahogados aquí? ¿Contridentes? No, no Nada Eh Eh, hola colega Ven Joder Que mierda Loco Yo quiero que salgan Señores Contridentes No sé si tal vez De noche salían más No me acuerdo Todavía había más arena Vale Ahí Vamos a meter esto aquí Eso y esto Esto en verdad Lo puedo tirar A su puta madre Esto no Porque me puede venir bien Y mapa del tesoro Vamos a ver Dónde está Está A ver Estamos mirando Hacia el norte 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 Est South Norte Entonces está Hacia allá En línea recta Vale Pues vamos a ir A esperar que se haga de noche Y ir O sea Vamos a mirar Vamos a ponérmelo Aquí Eh Un barco Uh Que guapa esta isla ¿No? Vale Espérate Vamos a por el mapa Primero Eh no Para arriba Para arriba Me estoy alejando O me estoy acercando Creo que me estoy alejando No No lo sé Tío Creo que me estoy alejando Voy a pararme aquí A ver Norte Si estoy mirando Así allí Ah Eso está Para allá Sois gilipollas Claro Está justo Para el otro lado Todo lo contrario Vamos a meternos en el agua Y a salir volando Venga Cuidado Cuidado Que aquí que puedan haber Drowners Ahora vamos Segundo Eh Eh Oh Tridente No tío No Atropéame el tridente Cabrón Caña Con reparación Si lo sé No me hago Mi caña Pedazo de caña Me están dando Una con suerte Marina Otra con reparación Directamente Vale Hay gente aquí Cuidado Pueden darme El tridentito Eh Otro Vale Normal Hay algo por aquí Que pillar Coyo Que susto Pulpo Tío Joder Eh Mapa del tesoro Supongo que será el mismo Al que estábamos yendo Ahora mismo Eh Vale Esa ya fui Aquí no hay nada Oigo arqueros Aquí debajo En serio Tío Ah Me quiero meter Por aquí Ahí Sabía yo Que había un puto Cofre aquí Porque vamos Vaya mierda Voy a respirar Que mal Ahí vamos Este es el que acabo de mirar Aquí parece que puede haber algo A ver si me puedo meter Puede haber algo Ahí está Reparación Otra Tío Me cago en la putísima Y ni un puto Bicho Venga ya Loco Spawnead Cojones Plis Cojones Digo Si Plis Cojones No me acuerdo Ya como era Pues nada Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si aparece Alguno Quiero un puto Tridente Que molan Cantidad Tu colega Necesito a uno de los tuyos Pero de mar Y me dropea la puta pala Tócate los pies A ver Tío Nada eh Ah no es un pulpo Vamos a alejarnos Y volver a la zona aquella A ver si spawnean Peces De verdad Tío Ni uno Vaya basura A ver El mapa Ah este es otro mapa Vale Y este Que es el que estábamos yendo Está Para donde Que pasa Con o maso No es para allá Norte O sea que Estaba viendo Ah menos 13 Con el nuevo killer Ah está Dándole caña Menos 14 A ver Estamos mirando El norte 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 Es para abajo Vale Igual Y luego es para allá Creo ¿Verdad? Espérate Nunca me ubico Tío Si estoy mirando Para allá Estoy bajando ¿Para allá ahora? Me acabo de dar cuenta De que estaba ¿Que qué hago? Pues buscar un tesoro Y Una mierda de Uh está aquí el tesoro Vale Y buscar a los Drawners Los zombies ahogados Esos Pero que tienen Que tengan tridente En la mano Para poder quitárselo Porque el tridente Está bastante guapo Eh Another Juan Vente Joder Eh Otro Venga colega Pero sin tridente Creo que no tienes Probabilidad De que te lo des Eh Venga Venga Vale 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 Aquí hay gente Hay gente Aquí Aquí hay gente Vale Bien Bien Venir al de este Fue Good idea Vale Venga ya Tío Tío Ese es uno Si Pero sin tridente De nuevo Joder Colega Venga Creepers Me cago en su puta madre A ver amigos No Fuck Que está buggeado Lo visteis que se quedó ahí Buggeado Venga 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 Uy Dios Que susto Coño Ya Gracias A ver What Que me pegó Me pegó al arquero Desde su puta casa Me dio A ver En principio El tesoro Creo que está por aquí Eh Era este No No era este Era este Parece que está en el agua Que habla Está aquí ¿Serio? ¿Qué hablas Tío? No puede ser Que esté aquí Loco Sería una puta Mierda Que te cagas Coño Que susto El ruido Pues Que le den Por el culo Al tesoro Oh Llueve Con un tridente Encantado Esto sería Muy guapo Pero como no Tenemos Eh Drawner Uh Otro Vale Voy a quitarme Esta mierda De la mano Que no veo Otro Vale Si parece que de noche Spawnean a saco Así que Pero spawneas con tridente Hijos de puta Nada De verdad Eh Hay uno ahí Normal ¿Verdad? Si Que tristeza Coño No quiero carnet Eh Tridente 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 O caña Que eres Es una puta Caña Tío Voy a tomar Por el culo Y me la dropea Una caña Encantada Y rompirle Y suerte Marina Uh Podemos hacernos Una caña Con suerte Marina Buena O sea Con suerte Marina Dos Porque tenemos Suerte Marina Uno En dos Cañas Lo cual Es bien Me quedé cinco Eh Otro con caña Vete Toma El culo Y el delfinete El delfín nos da el buffo de velocidad Está todo guapo Pop 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 Y vamos a saco Gracias al delfín Y una de estas del mar Para Tu colega No tienes aquaman contigo Estoy buscando a waterman No No ¿Verdad? Este es el que estaba antes Este es el que estaba antes Tío A ver Recopilación de cosas Un segundo Esto me lo quedo Esto también Reparación Irrompible Reparación Libros Para mí Este mapa del tesoro Es el chungo No Este es el otro Este es el chungo ¿Verdad? A tomar por culo Porque no voy a encontrar No voy a estar picando ese Talpa Una mierda Que me puedan dar ¿Sabes? Eso para ahí La carne de zombie A la B La tierra A la verga Y la pala esta A la verga Vale Pues no sé si buscar este tesoro Con suerte Me encuentro algún Pavo con tridente A ver De nuevo Norte Sería para allá Para allá No Si estoy mirando ahora para el norte Y el puntito mío está para allá Sería Hacia arriba Y hacia allá En principio Creo que sí Y hacia la derecha Sí, sí, sí Uy, ya me estoy pasando Espera, espera, espera Vale Ya debería de estar ahí Ok Ya se abre el mapa Se abre Bien Niano 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 Es aquí Encima rayos Tío Con un tridente Podríamos hacer un creeper cargado Qué guapo Qué guapo el rayo By the way A ver A ver El tesorete Debería de estar Por aquí Pero dónde Exactamente Aquí Aquí Según esto Es aquí Vale Ahí está Ahí está Lo del mar Eso es para hacer El conduit Pero no tenemos No tenemos Esto me lo puedo llevar Con toque de seda ¿Verdad? Sí No tenemos ¿Cómo se llama esa mierda? Tío Lo que te suelta Los drowners Las caraparazones Caraparazones? Caparazones Unos rollos ahí Llevarme esto Para casa Por si me hago Alguna mierda Esta Alguna tessera Tener Tener Tío nada Ni un drowner Vaya basura Ah, espérate Esto lo puedo tirar Ya Caparazones 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 Eh, eh, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, te veo Te veo Es un enano encima ¿Vas a ser tú De Chosen Juan? El que me dé El tridente No Sí, no, no, no No Creo que no Creo que no, eh Será puto, tío Será putazo, loco Es un Es que es horrible Es igual que Conseguir las putas cabezas Una mierda Creo que las cabezas Tienen hasta más porcentaje Ahora Fíjate Que el puto tridente Eh Qué guapo esto, eh Hostia Qué guapo, tío Eh, eh, eh Que me caigo Eso es una Maisha Que me quemo Que me quemo Creo que sí, eh Sí, es una maisha Mola No voy a entrar Porque realmente Es que tampoco Quiero buscar nada Me interesan los drowners Uy, el rayo Si hubiera Si ese rayo Fuera de verdad Me quemo Me quemo Ah Eh, me hubiera electrocutado Porque estoy en el agua Y el rayo cayó Directamente al agua Vale, a ver Vamos a buscar de nuevo El templo El templo está Para aquí Y luego es Para allá A ver Estoy mirando Hacia Aquí No Hacia What Hacia acá Vale, luego sería Hacia allá Creo Porque siempre me cuesta Tanto orientarme Izquierda o derecha Norte o sur Perfecto Creo que no O sí Aquí sí Vale, vamos a meternos Un sustito Porque verás tú Como aparece Susto Susto Sí, no Sí, no No me vas a meter El de bufo Me llevo un par De lámparas Me llevo un par De lámparas Yo te aviso Vale Lámparas Míralo Está bugueado You are bugged Eh, míralo ¿Por qué no le puedo pegar? Cabrón Vale, me voy Ahí está Ahí me metí el de bufo Vale, vale Me voy Me voy Me voy No quiero sacar nada Que me mata Y chungo Chungo Está duro Está duro Es que lo malo Es que ahora tenemos Lentitud al picar Y es una cagada Necesito venir aquí Con cubos de le Cubos de leche Y el conduit Porque con el conduit Tienes respiración infinita Y bla, bla O con pociones de respiración Pero yo que sé Vale Pues nada, tío Yo que sé Me lo voy a guardar El cofre Más que El cofre El de este Más que nada Porque coño Tendré que volver El mapa no se moja No, la verdad es que no Es medio falso Que putada, tío No me había dado cuenta No puedo poner el Oh Que tontísimo soy Y esto se pica rápido ¿Sabes? Imagínate un bloque Que se pique lento Puto efecto de mierda Que te mete el bicho este De los huevos Mira el creeper ahí Todo forever alone Spawneó exactamente ahí El pobre Todo solano Ya, gracias Creeper Te vas a llevar Un flechazo De parte De mí Que malo soy Uy Hasta luego, creeper Vale Volvamos a casa Mi casa estaba en Uy, estaba bastante lejos A volar En 69 Menos 60 y tantos Creo que era Por aquí voy Vamos para allá Sí, es para allá En diagonal Uy, el rayo Molaría que te diera El rayo ¿Sabes? Bueno En el agua sí En el agua En la tierra Si te cae Te da Pero volando No lo sé Mmm, que bien carga Que rico El bi Uy El virrey Tiene que estar Sufriendo Que flipan En el streaming Por todas las partículas De la lluvia Bueno, no te creas Que se ve tan mal Dios La calabasada Padre Ya tengo en casa Así que no me las llevo Pero si me hiciera falta Calabasas Tenemos ahí Para vamos Para puto aburrir Vale Debería de estar cerca Vale, no Hay que ir para allá Un poco más Las putas Elitra Tío Son la hostia La verdad Eh Ese beacon Como mola Eh 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 Oh, mirad Es navidad Aquí solo En este bloque Me encanta Minecraft Tío Llueve en todo Y donde único nieva Es aquí Aquí Es donde único nieva Ojo Vale Vamos a Se puede sobar En tormenta ¿Verdad? Sí Vamos a dormir Para que pase la lluvia Más que nada Y que no muera El virrate Y a ver Quitamos esto ya Vamos a hacer Una superplantación De mierda de esta En algún lado Supongo que será provisional Para conseguir mucha caña de azúcar Y poder hacerle intercambio A aquellos pavos ¿Dónde? No lo sé Por aquí En mi esplanada De hacer Granja Supongo Porque no Porque no ha volado No sé Supongo que por aquí Va a volar Entonces Cosas Necesita ¿Qué le hago? Yo ahora ¿Qué le hago? ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Qué me traes? A ver Una margarita Bloque de coral Vengo de un bioma de coral Así que puedo traerme Lo que me dé la gana Tinte rosa Un esto Y brote de abedul Y Pollo Pollo Quita para allí Porque esto No va a ser agradable De verba ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Por qué me escupes? Uy, hija de ¡No, pollo! Te dije que te quitaras Tomar por purea, hombre Ha muerto el pollo Bueno Tenemos otro Para que siga poniendo huevos Tú Eres la esperanza ¿Vale? Para repoblar Todo esto Más que nada Es que se ha liado Se ha metido el pavo Es ahí No, no Me interesa Vale, a ver Es que se merece morir, tío Me da mierda Puta mierda A ver Tenemos un pez Que hemos pillado No, lo la suerte Que fuera Un pez que hemos pillado Así que vamos a sacarlo Y vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner Un cubo De repuesto Estos bloques Creo Que pegarían más Con la casa En plan Si lo pusiera aquí Creo que pegan bastante Así que vamos a poner Dos creo que tengo Sí De momento Y habrá que quitar esto de aquí Porque no me gusta mucho De momento se queda así ¿Vale? Corazón y diamante Diamante para acá Corazón Ah, ya teníamos uno ¿En qué momento pillé yo uno? Ni me acuerdo Vamos a dejar esto aquí Las riendas Por acá Esto y esto Y eso Y eso Y el cuero Y las plumas Y... ¿Qué más? Y la dinamita Y la mierda esta Y hay que sacar Todo esto Los libros Eso y eso Las cañas Hay que hacerse cañas Espera, espera Paso a paso Vale Un segundo Me pongo nervioso Vamos a poner eso ahí Para que se vaya quemando Vamos a dejar esto aquí Bien investigar ¿Te gusta mi casa? Está todo guapa Vale Eh... Uy, no, no, no Ni pico Ah, me pongo nervioso Hay muchas cosas que hacer Las cañas Cohetes Tengo un montón Vamos a sacar cohetes Porque he gastado La verdad En la travesía Eso para acá Ah, los pepinacos Los pepinos los pongo aquí De momento Eh... Eso ahí La pólvora Vamos a hacer un par de cohetes Pum Y así me demos Esto aquí Bueno, no, no, no Eso ahí Y esto Para aquí Vamos Así El hierro Y esto Vale Y los bloques del mar Pues... Aquí mismo Yo qué sé De momento ¿Qué me necesito? ¿Qué me necesito? ¿Qué me necesito? Mi caña buena ¿Dónde coño la dejé? Es esta ¿Qué coño la dejé? ¿What? ¿No la puse en la azul? ¿Qué? ¿Qué coño puse la caña? ¿La puse aquí? ¿What? ¿Os acordáis de dónde coño puse la caña? ¿Qué coño puse la caña? ¿Qué cohee? ¿Qué coño puse en la justina? ¿Mi caña? Suerte, Marina Ah ¿Es lo que tiré? No me jodas, ¿eh? Es lo que tiré a la lava que dije Uy, tiré algo a la lava No, ¿verdad? Capaz Capaz soy Pues no lo sé Revisaré luego en el streaming Pero vamos Soy medio tonto A ver, suerte marina más Suerte marina Y si lo hago al revés Compañero Sale 10 Pero sigo sin tener Qué divertido Bueno, da igual Luego la juntaré yo ¿Vale? Tendré una caña con suerte marina 2 Con irrompible 3 Y mending ¿Vale? Ese será el resumen Eh, vale A ver Entonces Bloques de construcción Va a ser una pequeña plantación Pequeña Una plantación guapa de Tío, estoy trabadísimo ¿Dónde coño? No la puse aquí tampoco No sé Y juraría que la tenía la sugar box Pero vamos Aquí tampoco La perdí Seguro que la tira la lava, eh Seguro que es lo que tira la lava Porque vamos Hago la caña La plantación de caña de azúcar Por aquí Flotando O paso Es que en verdad Tampoco necesito mucha, ¿sabes? Y voy recogiendo esa Y con lo de los O sea, con lo del cristal Voy teniendo bastantes esmeraldas Supongo que sí Que dará igual Voy a bajar A ver si puedo Coger algún nivel Ah, por cierto Esto que no os lo enseñé Hice esto así Que me pareció más práctico Que es Para bajar Y así no me entra nadie Cuando me quedo aquí a FK Cogiendo Experiencia Voy a pillar Un poco de level A ver si puedo Yo qué sé Es que lo de la caña Me trolea, eh No sé dónde cojones Está la caña Seguro que es lo que tira A la A la lava Que no me di cuenta Seguro Es que soy tontísimo Vale, level 10 Con eso Debería de poder encantar La caña Con suerte Marina 2 Esto Vamos a tirar ¿Este es mi arco? What? Ah, que lo acabo de Lo acabo de conseguir también Yo Que roto está el arco, ¿no? No lo he usado tantísimo Pero, vamos No era mi arco A ver No Qué tonto soy, tío Vale, espera Fuck No puedo poner el azul Que era ahí Que se lía Vale Suerte marina Más suerte marina Era así Ok, coste 10 Irrompible Suerte marina 2 Perfecto Después habría que ponerle Mending Creo que si hacemos así Y así Es 15 5 nada más Vale Y así son 13 Vale, pues con 5 Tenemos reparación Irrompible Y suerte marina Y me faltaría Lo otro Que era Atracción Vale Lo conseguiré todo Vale Si no me hago otra caña Con atracción Y ya está Puedo volver a intercambiarla A esta gente Cristal Vamos a meter toda la arena Yo creo Porque total No creo que haga nada Con arenisca Y si hago algo Pues voy y pillo Vale Entonces Yo quería hacer más de una granja Y al final solo he hecho una Así que el título es engañoso Hagamos unas cuantas granjas Al final se ha convertido en Hagamos una granja Que es la de Pesca Que por cierto Vamos a usarla Con suerte marina A ver si cambia Yo creo que suerte marina Da la probabilidad De que pilles Rollos random En vez de En vez de peces Entonces Ahí podemos sacar Name tags Pero sin atracción Es super lento Es verdad De verdad Que pillé Un puto pez No sé dónde coño Está la caña Y me toca mucho Los huevos Porque es como Juraría Que yo Que seguro Que la tirara a lavar Seguro Caballo Es que soy tonto Me la hacemos Un establo al caballo Por aquí En verdad Si debería Vamos a hacer un establo al caballo Ya que estamos Ya que el resto de cosas En lo que se quema esto Para conseguir un par de esmeraldas A ver Bloques Andesita Con ladrillos Supongo Puede quedar guay No sé Ay espérate El otro día Hice un diseño Súper guapo Se me ocurrió Y puede estar guay Espera un segundo Necesito Esto Y ahora habría que hacer Un par de muros Vale Escaleras Vale Y creo que Ya Joder Con la noche Tío Que pesadez Hice un diseño ahí Medio raro De como Una entrada Y podría usarlo Para que sea La entrada del establo O un establo como tal Entonces No lo sé Vamos a probar Vale A ver que sale De esta cabeza loca Hice Una cosa así Vale Y luego sería Uno, dos, tres Supongo Vale Habría que subir Uno más No llego No puedo subirme Fuck Vale Ese ahí Y Eso sí Luego puse Fuck Vale Qué difícil es Vamos a subir por aquí Pum 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 Y pum Luego creo que puse Una escalera Mirando hacia aquí ¿No? Sí Y otra Así Luego Otra más Creo Joder Vale Y aquí un slab Que puedo poner De esto mismo No, era un slab Por arriba Claro Para que quedara bien Era un slab Por arriba Un segundo Mi mesa De crafteo Tacata Y Esto así Ok Ole Esto es guapo Bueno La mesa la voy a dejar Porque por si acaso Me haga falta Entonces la idea Es que esto En la entrada Está como Muy alto A lo mejor Lo bajaría A un bloque Sí Yo creo que sí Oh Tío Oh Qué difícil Coño Uno así Hostia Espérate 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 Que a lo mejor Está todo guapo Así ahora Si lo hago completo En plan No sé si quedará bien Estoy flipándome A lo mejor Un poco No me gusta Así Pero a lo mejor Uno más ¿Sabes cómo está ahora? No queda tan mal ¿No? Hmm No lo sé Yo creo que no Es complicado Construir Minecraft Que quede guay Yo creo que sí Que lo voy a hacer Uno más abajo De normal Tengo que hacerme Cañas Cañas No Bambú Pero no me he encontrado Ninguna jungla Así que Complicado eso Porque con el bambú Podemos hacer Los mierdas Estas Las scaffolding Que no me sale el nombre Y con las scaffolding Los andamios Con los andamios Podemos construir Super De puta madre Mil historias Sin ningún problema Vale Eso y eso Fuera Eso y eso Fuera Esto para acá Esto conmigo Y esto Así Y esto Creo que así Está guay No lo sé Tal vez La estoy liando Otra vez Que queda raro Tío No sé No me decido El otro día Lo hice súper guapo Y ahora no sé Por qué no me sale En mi otro mundo En creativo Haciendo pruebas Así mismo Voy a tomar por el culo Un slap Ahí Tal vez Bueno No está feo Tampoco A ver Eso sí Vamos a hacer Unos cuantos Slabs Vale Y necesito Entonces Esto Sí Sería Uy Claro que sí Gris Es un grande Joder Vale 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 Ok Ahora Tú verás Para poner esto Bien Joder Mejor es subir Vale Ole Ole Ahí Eso es Ole Qué de puta madre Súper rápido No Súper rápido la primera Ya el resto Caca Vale Vale Hay que hacer más Escaleres Vale Ok Vale Creo que puede quedar guay así Es medio raro Pero que sea Es un diseño distinto Y no es lo de siempre Un cuadrado Como suelo hacer Joder Que al final No tengo puta imaginación Para hacer nada Pam Pam Y pam Vale Así 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 Este Y este Vale Ese que se puso mal Lo quitamos Esto fuera Ok 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 Entonces Puedo hacerlo todo De este muro Y que se vea así Entre medias Al jamelo O puedo hacerlo cerrado Con este bloque Claro Es que no tiene mucho Bueno si En plan Yo que se Si no tiene mucho sentido Esto Pero si Para que sea algo decorativo Tal vez si Tal vez así Quitamos este Yo creo Vale Era Hostia Espérate Si lo hago hasta aquí No se ve mal ¿No? Y lo hago un pelín mayor Para que Yo que se Queda un poco igual Pero pues yo que se Para que no esté el caballo Todo agobiado Bueno no Aquí se ve raro Aquí se ve raro Pongo un es La embeste Puede colar Joder Ahí Hasta ahí Si quito este Se va a la puta Que difícil Es construir En este puto juego Algo que quede bien Lo, 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 lo A ver Grande Esta Esta Decente Yo que se Algo así Supongo Y luego Claro La entrada Tiene que ser Cerrable Porque si no El caballo Se va a escapar Y no queremos Así que Por detrás Supongo que Cierro completo Ponemos un slab Está Quedando feísimo Pero feísimo Que flipas Este yo creo Que debería De ser Así Para decorarlo Yo que se Tío Ya no se No se Ni lo que estoy Haciendo Es super Feo Loco No te creas Tampoco es tan feo Aquí ahora Podemos hacer Esto Que Creo que Puede quedar Super guay Que es Esta mierda Bueno Cogemos todo Yo que se Hacemos Una mesa De estas De aldeano Pillamos Agua Eh Donde hay agua Vale Vamos a pillar agua Ahí debajo Uy Eh Pop 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 Lo ponemos Yo que se Aquí mismo Eh Y es el bebedero Del caballo Del caballo Boludo Vale Ponemos eso Si Eso si Eso si Ahora le vamos A traer al caballo Eno Que da igual Tío No comen Pero Para que quede Bien Uno y dos Hacemos Bloques De Eno Unos cuantos Y lo ponemos Aquí Así Yo que se Más o menos Tío Y luego podemos Intentar Tal vez funcione No lo se Coger Una rienda Coger Una valla Poner una valla Por aquí Pillar la rienda Sacar al caballo Que por cierto El caballo Está con la armadura Esa de mierda Que no puede ser No No Vamos No Y Pum Entonces el caballo Tiene su Coño Está guapo Quedó decente Eh Yo lo veo decente No sé No sé que pensáis Pero yo lo veo Graciosete Voy a poner Uno de no arriba Ahí Súper simétrico Que no No así así Que quede No simétrico Que quede diferente Que está guay Eh caballito Y por cierto Voy a hacerte así Vamos a quitarte Esta mierda Porque esto es una mierda Esto amigo Es una mierda Ya Eso es una mierda Vamos a ver Que le pasa Porque mi caballo Tiene que ir con esta basura Habiendo Armadurita de diamante Porque mi caballo Tiene que ir con Armadura de mierda De mierda No, no, no No Ahora sí El puto amo De los caballos El puto amo Entonces hacemos así No puedo quitar La rienda desde aquí Ah, vale No puedo Hay que quitarla A manubrio Y se cae siempre En serio O sea No puedo Ah, si la tal Se quita Vaya mierda Yo pensé que Yo que sé Que te la quedabas En la mano Caballo Compañero Te quedas aquí Este es tu nuevo hogar Espero que te guste No te escapes Me da miedo esto La bugueada A ver ¿Puedo pillar el agua? Vamos a pillar esto Vamos a hacer así Vamos a pillar Eso aquí Esto de la esquina Eso así Eso así El caballo Que venga para acá Y eso ahí Un poquito más adentro ¿Sabes? Ahí Te quejarás Está todo guapo Tío Está todo guapo Tu nuevo establo Yo no sé Es una puta mierda Las cosas como son ¿Vale? Pero yo que sé Por lo menos No está encerrado En un cuadrado De estos De chumbo Yo creo que Habrá que buscar Algún diseño Y mejorarlo Porque esto es un poco Cutre Yo creo que esta piedra No pega mucho Tal vez Hacerle unas ventanas No sé yo Si la ventana Nada sé Habrá que buscar Otro diseño De momento Te quedas ahí Con Petrueno De momento No doy pa' más Yo A ver Podemos hacer Otra cosa Que es Intentar ir Localizar Más que sea Porque nunca he ido Yo Nunca he ido Físicamente O sea Físicamente Nunca he ido En Minecraft Solo he ido Viéndolo de otra persona Entonces Vamos a dejar Esto 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 Y todo esto Que igual La andesita No La andesita Va aquí La tierra Va acá Esto Y esto Vale 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 Como odio tener Inventario lleno de mierda Siempre loco A ver Vamos a sacar Un stack más Porque me va a hacer falta Vamos a guardar eso Esto aquí Los paneles Los voy a meter aquí De momento Porque ya los tendré que Que craftear Vale Me llevo Un stack entero Mejor El cubo por acá Y creo que ya Ah no Ya de qué Me falta lo más importante Vamos a buscar el bosque O sea El mapa de este El rollo del bosque La casa esta Porque nunca he ido Y me apetece Yo que sé Ya que tengo que esperar Porque realmente Tengo que hacerme la caña Y farmear aquí Name tags Para luego poder hacer La granja de hierro Porque necesito Name tags Para causar Unos zombies Un lío Entonces No puedo hacer mucho Así que vamos a ir Haciendo cosillas A ver Sur Norte Estoy para el norte Y estoy por debajo Hay que salir Para arriba Y para allá Vámonos A ver si está cerca O está a tomar Por el culo Porque a lo mejor está Pero a 25 millones De bloques Empieza el viaje Señores Con suerte Encontramos a lo mejor Un desierto O una jungla O algo de eso Suele estar En bosques De estos No Vale No Aquí no es Ni de bloques Imagina Es que la tengo Super cerca No Me lo hubiera Encontrado No Car... Eh Jungla Vámonos Tenía la jungla Super cerca Eh Que de puta madre La estoy mirando Para el norte Todavía Que de putísima madre Vale Voy a hacer una captura Uy Espera Bueno si Una captura De estos Para la Bueno no Para la tal Yo creo que En fin Da igual Vamos a hacer F3 F2 Vale Tengo las coordenadas De estos Vamos a seguir Oh Bambú 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 Quiero Bambú 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 Ya podemos tener El scaffolding Ya Que de puta madre A ver Esto era con la espada ¿No? Si Se quitaba más rápido Y de esto Creo que tengo en casa Pero como no estoy seguro Me voy a llevar Por si las fly A ver F3 Tengo que ir para el norte Que es para allá Vámonos Uy Ya me puedo traer Pandas y todo Oh Que de puta madre Hay cosas que hacer ya Ya tenemos acumuladas cosas Primero la maldita Granja de hierro Porque sin hierro No vamos para ningún lado Y que va Tengo que hacérmela Cuanto antes Dios Madre mía Ni más puto De este Que guapo Por aquí tienen que haber Wow Nunca había estado Que guapo Tío Hostias Vamos a ver una captura Está todo flaming Vale Por ahí tienen que haber Pandas Pero vamos A lo loco Eh Un barco Un barco con velas Y todo Tanterito Que guay Eh Me quedé sin Todavía no hemos empezado A subir en el mapa O sea que Puede estar esto Pero en China En China China Hostias O de Bioma Nebado Bioma Nebado Hemos encontrado Un huevo de idioma En serio Vale Capturita de esto Con las coordenadas Perfecto A volar Ya tenemos hielo También Dios En serio Vale Se nos están acumulando Las cosas caseras Ahora mismo Ahora mismo Se me están acumulando Uh Que guapo Las putas towers Se nos están acumulando Los rollos Bien Porque así tenemos Un montón de cosas que hacer Venir a por hielo De este Eh Con el hielo Quería hacer algo Que no recuerdo Que Después El bambú Traernos a los pandas Explorar esto Si algún día llego ¿Sabes? Porque Joder ¿Tengo? Si Si tengo Digo ¿Tengo suficientes cohetes? Si Porque en la sulker Tengo como Tres stacks Más Así que Me debería devastar Solo estoy yendo recto Luego hay que ir Para el otro lado Y todavía No hemos encontrado El de desierto Que dije A ver si encontramos Un desierto Para pillar arena A saco Aún seguimos Sin desierto Fíjate tú Lo que estoy pensando Es para qué día Antes quería yo El hielo perpetuo Porque para el nether No era No sé No me acuerdo Eh Bosque Bosque de este De tal Puede ser No No verdad Es que está A tomar por el culo Tío Estamos en 6000 Total Que luego Llegas allí Y creo que Tampoco hay Nada así Relevante Porque las veces Que lo Lol Buena generación Esto se supone Que tiene que estar Debajo del agua ¿Sabes? Se supone Uy No puedo Vale El lag El lag Uy Fuck Tío Tío ¿Quieres volar? Gracias ¿O era este? Puede que fuera este Sabana En serio Tío Estoy encontrando Todos los putos Biomas Están a tomar Por el culísimo Pero bueno Ojo Todos los biomas Pero Desierto Nada Ningún puto Desierto Tócate los Pieces Eh Aldea Eh Templo Eh Desierto Vale Tenemos un Desierto Bastante A tomar Por el culo Pero puedo Venirme con Un par De Zulker Box Pillar Arena Y ya está Vale Vamos a hacer Una captura De esto Por si acaso No encuentro Otro Aquí está Súper lejos Tío Basta ya De verdad Por lo menos Es eso Hemos encontrado Ya prácticamente Todos los biomas No todos Pero así Los más Destacables Otra vez Hielo Venga Otra vez En serio Estoy yendo Para atrás No Verdad Eh Los 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 Osetes Los osetes Polares Y vuelta Desierto Que cajón Encontramos ahora Un bioma De vacas Z Si yo ya Vamos Me retiro Venga vacas Vacas Z He dicho No vacas normales Es que estoy Empezando a dudar Si me Si me dan Los cohetes Para volver 9000 Estamos Ojo Estoy yendo Para el norte Todavía ¿Verdad? Si ¿Es? Si Norte 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 ¿No es este bioma? Casi seguro Creo que es el otro Creo que es el de los Bloques El de los Bloques El de los De roblo oscuro No de abeto 10.000 10.000 La puta madre Este puede ser Dime que si No ¿Verdad? Es que no se mueve El puntito blanco No se mueve Y más que nada Me da mi miedo Por los cohetes Para volver Luego Porque No me va a dar Yo creo Porque la surker Creo que tenía Tres stacks Y he gastado Dos ya ¿Este puede ser? Dime que si Dime que es este Por favor Tío No me jodas Estamos en 13.000 Pero que me está Troleando Esto loco Que quiero llegar Al maldito Ya solo Porque Porque quiero verlo Tío Venga ahí Hola amigos Otra aldea Vámonos Esto que estoy haciendo Realmente es malo Porque No sé si en la 1.15 Hay algo de generación De mundo Nuevo Y estoy generando Un mogollón De mundo O sea Que por aquí No van a salir Cosas nuevas Tengo para los otros lados Claro Pero yo que sé No vamos a llegar Nunca Ya sé Porque nunca he ido Porque es una puta mierda Venir Coleguita Basta ya De verdad Que me estoy rayando Tío Estoy yendo bien O sea El norte Si está hacia arriba Es para el norte No hay más Estamos yendo Dirección norte Pues nada Voy a parar Voy a pararme Encima de un árbol Ahora Porque quiero mirar Hostia Que no carga el mapa Vale Quiero mirar Los cohetes que me quedan En la shulker Porque si no me quedan O bien Me hago cohetes Por aquí O Que podría pillar Mira caña de azúcar Vamos a parar Por ahí no voy a parar Ni de coña Puedo pillar caña de azúcar Por cualquier lado Y matar un par de creepers Supongo Supongo A ver Dos stacks No me da No me da para volver Tendré que volver Caminando en algún momento Entonces Si seguimos Por favor Por favor Que se empieza a mover El puntito Ya para arriba 18.000 O sea Estamos ya Eh No Puede ser No lo sé Si, si, si Si Coño Vale, vale, vale Ya nos movemos Ya nos movemos Nos movemos Nos movemos Vale Ahora simplemente Hacia la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda va a ser Otro puto huevo ¿No? Eh, otro He encontrado otro templo Tío Súper lejano Pero otro templo Que me da igual Eh O sea, templo me la suda Pero Fuertísimo Vale Vale Entonces puede que Que sí que pueda Volver Porque voy en diagonal Y acorto camino Ahora sabiendo Más o menos Hacia donde está Y la lejanía Y tal Yendo en diagonal Acortaré camino Así que Mejor Pero es que va a estar Súper lejos Esto también No Si Por aquí Dime que es por aquí Dime que es por aquí Por favor No va a tener pinta De que esté Por aquí Venga Queda poco En verdad Tiene que quedarle poco Ah Que le gano La carga De Chux Uy Le gano Le gano Uy Colegaz En pantano No va a estar Tiene que ser Un bioma De estos Si mal no recuerdo Así que Hasta que no veamos Árboles De estos Otra puta Jungla De verdad Bueno Pues nada Hay que pararse Por cierto Veo un panda Hay que sacar Los cohetes Tiene que ser Más puto Mar Venga Colega Parece que cuando Te vas a salir Del mapa Y pega La carga Otro Venga ya Un montón De templos Tal Todos los Biomas 18.000 Y 5.000 En el otro lado Ya Bastará 18.000 También Seguro Un montón Un montón Amén. Chiquito coñazo hacer esto en verdad. Pero bueno. Para que se vea lo que es que se quede, que quede constancia en el streaming. Estoy yendo a patita. Bueno, a patita volando. Como un campeón. Total, para llegar allí que no haya nada interesante. Bueno, estaban los totems pero los totems ya los tengo de los de los de la raid, así que yo que sé. Más que nada es por verlo, por ir, por hacer un poco todo. Y ubicarlo. Si tengo una ubicación con coordenadas, tal vez pueda hacerme un transporte rápido por el Nether y poder ir por ahí para lo que sea, ¿vale? Para hacer X, que tampoco es que sea muy relevante pero para tenerlo todo ubicado. Me gustaría ir a todos lados a hacerlo todo. No me voy a dar los cohetes para volver, ni de broma. Voy a tener que volver a patita, que flipas en algún momento. A lo mejor en diagonal no. O bueno, yo que sé. Me quedo por ahí, mato un par de creepers y... Y cojo caña de azúcar y me hago más cohetes. Que eso es rápido. Y caña de azúcar hay por todos lados, así que... Vale. Sí, no, sí. Vioma de este. ¿Puede ser? No. No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta. Hombre, es grande, pero... Nah. ¡Eh! Sí, 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 sí. Sí, coño. Ya llegamos. Joder. Lo que ha costado, compañeros. Madre del amor, hermoso. Al lado de una de esta, ¿eh? Qué guapo. Vale, vamos a hacer así. Quiero hacer una capturita todo guapa. Ahí. Hola, buenas tardes. Eh. Hola. ¿No me ven? Es un bloque traslúcido, ¿no me ven? Hola. Hay coordenadas de esto. 10.000 menos 18... O sea, menos 10.000 menos 18.000. Tela. Puede ser una captura, pero está a tomar por el culo que flipas. Súper lejos. La madre que los parió. ¿Vamos a investigarla o qué? Ahora es cuando muero. Por venir aquí. Y esto todo así. Es normal que eso está lleno de telaraña. Es porque está al lado de la mierda esta. Es normal que esté así. Súper raro, ¿eh? ¡Ve un gatiti! Compi, estamos súper lejos. No te puedo llevar. Te llevaría, pero es que... En serio, estamos a tomar por el culo. En verdad no quiero quitar nada de aquí, ¿eh? Las librerías sí, porque me vienen bien. Pero... Es que está muy guapo esto. ¿Sabes cómo se ve así todo? No quiero destruirlo. No quiero destruirlo. Todo abandonado. ¿Es porque está el de este al lado? ¡Qué guay! Está súper guapo, ¿eh? Las cosas como son. Está muy guapo. Vale, vamos a entrar. Que sea lo que sea. ¿Dónde está la entrada de esta mierda? Está muy guapo. Está muy guapo. Está la entrada, tío. Por aquí. ¡Hola! Good morning, brothers. Voy a iluminar a saco. No quiero bichos, ¿eh? Aquí no puedes paunear nada porque es carpe. Pero ahí sí, ¿ves? Ahí sí que pueden. Entonces hay que poner luces. Cosa más rara. Cultivos aquí por la putísima cara. A ver. Hola, señor. Ahí el aje. Cuidado que este quita. Que flipas, ¿eh? Estos tíos quitan un huevo de vida con el hacha, ¿eh? Ojito. ¿Qué? Coño, qué susto. Ah, claro. Porque no hay luz. Y por eso salta. Súper raro esto, ¿eh? Súper raro. Nunca había entrado. Vente, 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 vente. Oigo gente caminar y me da todo el mal rollo, ¿eh? No sé si hay alguien aquí, ¿eh? Oh, oh, creeper. No hay nadie aquí, vale. Uh, manzana de oro. Vale, de esto tengo. De esto tengo en casa, pero yo qué sé. Fuck it. Me la llevo. Creo que hay gente ahí, ¿eh? Ojo. ¡Hostias! Dios, cuatro putos corazones de un golpe. ¿Estás loco? ¿Qué fumas tú, crack? Una polla, ¿sabes? Cuatro putos corazones de un golpe. Venga, vámonos. Estás loquísimo tú, ¿eh? Estás loquísimos estos pavos. O sea. ¿Qué? Que random A ver Zombie Encima tú Lo vas a dar por culo Lo que no sé es si Los pavos estos Spawnean Aunque haya luz Por ser esta zona O si pongo luz No se va a spawnear nadie No hay nada De verdad Tanto cofre Para esto Vaya basura Aquí puede haber gente Cuidado Que raro esto Super random Que mal rollo Otra escultura De un aldeano Ok Creeper Vale Esos que oigo Creo que están arriba Si Tiene pinta No parece que Spawneen más Una vez los mato Joder Joder Es que Es que tío Me da miedo ir Porque Un pavo De un De un De un hechazo Me ha quitado Cuatro corazones Y voy Full Las elitras Tío Voy full Full diamante Me había dado cuenta Que se me estaban Rompiendo Las elitras De una manera Exagerada De arriba No hay nadie Lo bueno es que Se me están reparando Ahora con Con los niveles Pero uff Me fui a cenar Ya estoy por aquí Ok tío Yo estoy Explorando esta mierda Que me cago en tal Me cago en tal Que estrés Es que Es eso De un De un hechazo Me he quitado Cuatro corazones Y voy de diamante Menos las elitras Entonces No sé yo Si arriesgarme o no Ojo Ojo Cuidado No 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego Maricarmen Venga Venga Si 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 claro Coño Claro que si Claro 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 Y una polla Sabes Y una polla Me revientan Ahí tíos Que me revientan Hostia Si va a estar Spawneando Peña Que va Que va Voy a pillar niveles Aquí Para arreglar Las elitras Y me voy A la verga Para casa Ya vinimos Lo he visto Que es lo que quería Tío te quieres Estar quieto Voy a quitarme Esto Porque quiero Que se arreglen Las elitras Está Uh Si si Se arreglan Mucho más rápido Voy a Eso Voy a arreglar Las elitras Y a tomar Por el culo Y me voy Y me voy Ya vendremos Y tal Yo que se Tengo las coordenadas Puedo hacerme Un transporte Rápido Por el nether No, 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 no Estamos locos Tío Hola Que me revientan Que me puto Revientan Voy a arreglar Las elitras Y me voy Y me voy Para casa Porque Se arreglan Rápido Peleando O sea Con un par De esqueletos Y bichos Que mate Yo creo Que va bien Lo único Que voy a tener Es que farmear Pólvora Que tengo Ya algo De pólvora Caña de azúcar Que encuentre Por ahí Y ya está En fin Nada Vale Vamos a chapar Aquí yo no voy A estar volviendo Otra vez En cámara Porque esto Es un coñazo Que flipas Hasta luego Amigo Y lo que hacemos Es que ya nos vemos En casa Y habré farmeado Un mogollón De Bueno Una caña buena Vale Con Consiguiendo niveles En la granja Y todo el tema Y Habré conseguido Naintaxi Y todo el rollo Para poder hacer La maldita Granja de hierro De una maldita Ves Y maldito De todo Muchas veces Porque si no digo Maldito No queda bien En fin Me quedo por aquí Matando bichos Uy enano Y arreglando Las elitras Para poder Volver a casa Que Se arreglan Súper rápido Si no tienes Nada puesto Como toda la reparación Va para las elitras Pues Mira Ya está por la mitad Esto es súper easy En fin Nada Que voy a parar aquí Más que nada Para no morirme Y eso La ruta 22 Una caña buena Tengo que hacerme Una caña de pepino Para eso Nada más Nos vemos No sé cuándo Mañana Ah no Mañana no sé No creo Porque mañana voy a comer Un kebab Así Pepino No sé Ya veremos Si no es mañana Es pasado En fin Chaeto Chaeto Chaito Chao